Los niños y sus malabares, los hombres que viven de sus pesares Los lunes en las oficinas de Ambul a la muerte buscando fortuna Carnaval de noticias, las chicas desnudas del fútbol, un hombre que huyó Las calles que arden el frío la noche y sus soledades Espero mi amor Preguntas por las heridas porque en el parque estalló Hay historia, algún día llevaría a tu puerta un imprevisto adiós El polvo me asfixia, perdicas mentiras, vende la fe Un señor taxista alarga la ruta de vuelta en la esquina No te vuelvo a ver No te vuelvo a ver Y sigo esperando con dolor y me almuerzo los labios por tu cartero Me iré cantando y me diste la fuerza en mi sol y yo probo la vida en la canción Positiva y vanidad de las enfermedades de la desigualdad Las deudas, los bancos, ser honrado ya no cuentan o más El campo lleva las tristezas, te cuenta la guerra con precisión Sorprendo lo dulce, la esencia y me encurge para tus amores La radio me anuncia basura a la mierda que alquila a un lobo feroz A mis amigos cantores cómplices de la poesía le sonrió Una mujer de clima, una hierba prohibida, que mal negocio soy yo Y las funerarias hacen su agosto porque está ahí Moriré en la vía sin amarte Yo a vos Sigo esperando y sorprendo con dolor Y me muevo los labios por tu cartero Me iré cantando Triste bajo el sol Y yo pruebo la vida con una canción Sigo esperando Sigo esperando Con dolor Con dolor Y me muevo los labios por tocarte amor Me iré cantando Triste bajo el sol Triste bajo el sol Y me muevo los labios por tu cartero Y me muevo los labios por tocarte amor Me iré cantando Me iré cantando Triste bajo el sol Y me muevo los labios por tu cartero 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 Y me muevo los labios por tu cartero